Ya casi no necesita presentación, estamos hablando de nuestro amigo y hermano Kusay Rahman. Assalamu alaikum, ¿cómo andas? Assalamu alaikum, ¿cómo andas? ¿todo bien? Volvemos a cocinar contigo. Bueno, bienvenidos. Esta vez ya sé lo que vas a cocinar porque se ve que es el famoso Yabra o Niños Envueltos. Claro. Bueno, Kusay, antes de comenzar, primero te preguntamos, ¿cuáles son los ingredientes? Bueno, los ingredientes como los conocen mucha gente, pero bueno, los vamos diciendo cada uno a su manera. Tengo 200 gramos de carne molida, tengo 200 gramos de arroz mojado, tengo sal a gusto, pimienta negra a gusto, limón a gusto, jugo de limón, ajo molido. Y las hojas. Y las hojas, obviamente. Bien. Bueno, ¿por dónde comenzamos, Kusay? Bueno, esto todo lo que tenemos acá, digamos, esa cosita es para después cocinarlo. Tenemos acá el sal, ajo y pimienta negra. Obviamente hay mucha gente que lo pueden también, cebolla picada, tomate picado, ese a gusto. A gusto. Pero lo original es así. Bien. Juntamos la carne con arroz, 200 gramos de carne con 200 gramos de arroz, con ajo molido, un poquito de pimienta negra y sal a gusto, ¿sí? Sí. Se queda todo así. Vamos a mostrarlo. Yo lo tengo preparado. Ahí está. Bien. ¿Está bien? Toda esa mezcla queda esto. Toda esa mezcla queda esto. Ya conoce los tiempos de televisión que es todo rápido. Muy bien Kusay. Sí. Bueno, después tenemos la hoja, que es lo más importante. Esa hoja, si tienen la planta de uva, si tienen la planta ahí, pueden sacar la hoja y lo herven en agua, lo ponen en agua caliente un minuto y lo sacan. Esta hoja acá, como no sé si lo ven muy bien en la cámara, pero acá tiene las ramas, son muy claras de ese lado y de este lado no son claras así. Es muy importante eso que estoy diciendo, que esto se pone para arriba, las ramas se ponen para arriba y las otras se ponen para abajo para que se pegue. ¿Está bien? Muy bien. ¿Y qué hacemos Kusayi? ¿Empezamos a armar? Acá empezamos a armar, tenemos algo acá cómodo para armarlo. Eso obviamente para mostrar, ustedes pueden tener una mesa grande. Acá se pone más o menos esta cantidad. Mostrá, mostrá la cantidad. Esta cantidad, depende de la hoja, porque cada hoja, eso es criado por Dios, o sea, cada hoja tiene su tamaño. Entonces vos tenés que calcular más o menos para que no se rompa la hoja. Si le das la forma, así bien. Esto aparte lo podés hacer con los niños en la casa, vos te pueden ayudar. Claro, vos sentado en casa lo podés hacer. Hacés una vuelta así, le das una vuelta de acá, le das otra vuelta de acá. Esto lo haces así, y así. Y después lo vas haciendo como el tabaco. Eso se llama en Venezuela tabaquito. Acá sí tiene muchos nombres también. Si veo, hay que ponerle un poquito de agua, así que da así. Y ahí ya quedó el niño envuelto. Se quedó así antes de cocinarlo. ¿Está bien? Bueno, así se queda el liabra, el dedo, niño envuelto, como se dice. Sí. Después cada uno tiene su manera de cocinarlo. Lo más importante, hay que ponerlo en una olla y poner arriba algo pesado. Hay gente que lo pone en piedra, hay gente que lo pone en algo metal. Una masa, está bien. Claro, para que no se flota y después se desarma. Yo lo uso, tengo la parrilla así redondita, como la olla, y lo pongo arriba para que no se desarme. Después se pone uno al lado de la otra. Se pone agua, limón, ajo y sal. Esto en la olla. Y si cocina, más o menos 45 minutos. Bueno, pues voy a probar a hacer uno para que la gente vea que es fácil realmente hacerlo. Dale. ¿Ahí está bien? O más o menos. Sí, ponelo acá y... Si, ya algunos empiezan a reír detrás de cámara, ustedes en su casa no. Ahí está, ponemos el dedito, hacemos como nos enseñó Kusay, vos anda... Dale la forma. Ah, le doy la forma ahí. No, 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 dale forma a la carne. Ah, la carne, claro. A la carne le doy la forma. Ahí está. Ahí está, perfecto. Bueno, muy bien. Ahora sí, una vueltita, doblamos acá como hizo Kusay. A mí me va a salir mejor que él. Se ríe Kusay. Y me quedo un liabra a la jala. Es espectacular. Se llama que liabra a la jala. Es espectacular, eh. Bueno, Kusay, armamos todos estos liabras. ¿Cuánto tiempo tienen que ir al horno? Bueno, al horno no, va hervido esto. Va hervido. Hervido en un fuente que van todos uno al lado del otro. Después se pone arriba piedra bien limpia o algo de metal para que no se flota. Después en el agua se pone más o menos un centímetro arriba el liabra. Donde llega el liabra puedes poner una tabba, dos tabbas y donde llega el liabra puedes ponerlo más o menos dos centímetros el agua ahí arriba. El agua obviamente se le pone limón, se le pone ajo, se le pone sal. Hay gente que le ponen también pimienta negra. Bueno, ya tenemos... Obviamente 45 minutos. Mientras esperamos nosotros los 45 minutos vamos a repetir los ingredientes para que ustedes en la casa lo puedan preparar. Las hojas de barras, 200 gramos de carne picada, 200 gramos de arroz, 20 gramos de ajo molido, pimienta negra a gusto, sal a gusto, 5 dientes de ajo, jugo de limón a gusto y un limón para cocinar. Los liabras, niños envueltos, como ustedes lo quieran llamar, se hicieron esperar pero aquí los tenemos a punto de probarlos y comerlos. ¿Algún secretito? No, eso sí lo echa un poquito de limón. A mí me gusta mucho limón. Y si come obviamente caliente como siempre. Bien, como están ahora los mostramos para que ustedes los vean. ¿Vas a comer uno vos también? Dale, compartimos una. Ella come tanta comida árabe que ya medio que no quiere, pero yo sí. La comida árabe. Te agradecemos Kusayi, Assalamualaikum como siempre decimos. Assalamualaikum. Walaikum Salaam y para envidia a todos ustedes a probar un rico y abra de Kusayi.